Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la carretera Mata del Jovo, en Sabaneta, cuando se desplazaban en una motocicleta e impactaron con una vaca. Una de las víctimas fue identificada como José Luis Cava, quien se desempeñaba como guarda de seguridad. Aún se desconoce la identidad del otro fallecido. La comunidad, que lo que tengan ganado, que por favor, traten de mantenernos en su lugar, porque estamos perdiendo vida día tras día en caso de los motoristas, los muchachos, los jóvenes que andaban en motores. Y eso no puede seguir pasando. Por favor, ayúdanos a corregir esta situación que está pasando hoy en día. Sucede que estábamos un tío y yo, estábamos en una fiesta, y él salió adelante y se encontró con un animal en el camino. Y no pudo defenderse. Ay, Dios mío, a través, a través de este canal, sexta, hay un llamado a toda esta gente que tiene estos animales, que por favor, que por favor, tranquen su vaca, miren cómo perdimos nuestro hermano. Andaba trabajando, ganando todo su dinero, todo su doble. Familiares de las víctimas llaman a los dueños de estos animales que se pasean por la carretera, que sean recogidos para evitar más accidentes.